Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿y tú Norma? Descansando un poquito hoy del ajetreo del fin de semana. Sí, pero escribiste el cuento, ¿verdad? Sí, escribí el cuento. El cuento se llama Personajes conocidos. Personajes conocidos. Sí, ok. ¿Quieres que lo lea? Por favor. La ciudad, aquella que todos los días volvía a reclamar mi presencia, algunos días con su apariencia hiriente y otras veces aterradora, jugando sus imágenes familiares por momentos, y otras veces jugadas con la imaginación que lo cambiaba todo y el pasado volvía a surgir de entre los derretidos asfaltos del verano. Los vínculos con los amigos permanecen, como también permanece esa relación establecida con otros seres, a los que a menudo hayamos visto y a los que nunca le dirigíamos la palabra. Son como paisajes ciudadanos inolvidables, queridos, como imágenes que rodean la vida de todos los días. Es como atravesar el mismo escenario todos los días y de a poco ir convirtiéndonos en parte de ese decorado y movernos todos los días como si fuese al compás de una música que baja por las calles conocidas y nos extiende sobre ellas, como las luces que comienzan a brillar después de la puesta del sol, acompañando los regresos obligados a los lugares de siempre. Como ese bar que permanecía a través de los años, soportando sus días de gloria y también sus días de decadencia, estaba situado en una esquina populosa de la ciudad que antes había sido un lugar de excelencia y que ahora conservaba en el nombre toda su fama pasada. Nos conocíamos todos por la rutina de los encuentros, por una cierta manera de repetir lugares y gestos hasta lograr el reconocimiento y el afecto de los camareros y de los tomadores de café a eso de las seis de la tarde. Como todos los días, la gente conocida por la costumbre se saludaba con una inclinación de cabeza o no se saludaba, pero un hilo invisible los sostenía unidos. Delgada, casi escuálida, sentada en una mesa del bar, siempre la misma, llegaba después de dejar el instituto donde daba clases de idiomas y sentada, con los tacones gastados y torcidos, como si en cada paso diese un traspiecho, casi siempre con la misma piedra, para después seguir y hacer la cuenta de que no había pasado nada. La frente, muy en alto, lugar donde sus sueños parecían exprimidos y que no ofrecían ni una sola gota de jugo, arrojados a ese rincón donde se produce la bancarrota de las ilusiones. Las manos, muy lejos del corazón, todas las palabras condensadas en un dicho, siempre el mismo, con el que pedía al camarero su cerveza, con numerosos platitos de aperitivo que le servían con toda amabilidad con que trataban a los clientes de todos los días. Con aire de pitoniza, saca de su bolso un mazo de cartas, corta y abre un abanico, las vuelve a apilar, pone en ejecución su tacto para atisbar las señas imperceptibles de las esquinas de las cartas, se concentra en la punta de sus dedos. Parecería estar librando un combate a ciegas. Con su tacto al aire libre, desefundado de sus guantes imperceptibles, dejando de lado todos los otros sentidos y al que parece preguntarle qué está haciendo con ella de su respiración que se entrecorta. Entonces piensa que todas las cosas tienen su verdad, allí quieta en la superficie de papel encerado de la baraja, que no se apresura y tampoco se resiste a salir, ya que para ella no hay nada más grande ni más pequeño que el tacto. La humedad de la noche penetra por los ventanales abiertos del lugar y es más profunda que todas las palabras porque se puede palpar, se puede tocar como si fuese otro cuerpo. Ahora se extiende, estira su cuerpo como para desligarse de sus ataduras y todos los lastres. Apoya de nuevo los codos sobre la mesa, saca una carta del mazo y se le transforma su cara, se convierte solo en una imagen que sale por la ventana volando y con los brazos abiertos toma a toda la ciudad entre sus manos y hace que su cuerpo se llene de olores cotidianos, cebollas de los mercados mezclados con salvias y limones, humos de las chimeneas con su olor a fábricas, pinos del parque y el perfume de los árboles gigantes de magnolias. Ella es toda la ciudad y toda la ciudad está en sus manos, más precisamente en la punta de sus dedos y no quiere sacudirse de esa ciudad inseparable y maldita, sino que quiere tocar hasta el tiempo que raspa su alma. La carta que salió no era promisoria, era la mueca de la muerte sonriendo. La vio saltar por encima de las mesas y salir con ella a través de la ventana. Era una sonrisa forzada reptando entre lágrimas que comenzaron a deslizarse por sus mejillas y bajó la cabeza porque no pudo sonreír y en silencio dejó que pasara por su lado como esos que nunca llegan a reconocerse con una mueca distraída. La dejó pasar pensando que aún no había escrito su testamento y no supo bien qué le pasaba. Sintió como si le temblasen todos los sentidos mientras la noche se iba tejiendo lentamente a su lado. Decidió levantarse de la mesa del bar e irse. Tartamudió palabras que no podían traducirse como un grito ahogado en todos los idiomas que conocía y no volvió. Me contaron los del lugar que fue víctima de un accidente que estuvo a punto de matarla. Había tomado el mismo autobús de todas las noches para regresar a su casa. El autobús frenó y ella con su ligero cuerpo fue despedida y proyectada hacia adelante. Se hizo una herida en la cabeza. Sufrió un traumatismo grave que la dejó inmediatamente inconsciente. La llevaron al hospital. Soportó todas las torturas. Estaba sola, abandonada al recuerdo de un tipo de amor que quedó allá en la distancia. Sola y sufriendo los sonidos solitarios del mundo que se le escapaba esta vez de las manos, que no pudo tocar en medio de los estallidos que ardieron en su cuerpo joven aún y que escaparon por su apagada voz de mujer que dejaba su existencia. Y ahí terminó. ¿Sí? Un cuentito. Un cuento más. Muy bien, bien. Una anécdota más. Bueno, un pensamiento más. Es que ve que rasga el tiempo. Sí. Y el tacto, ¿no? Que me pareció importante en ese manejo de las cartas, ¿no? Ella se tiraba las cartas tratando de adivinar en la punta de los dedos y esta vez le salió mal. Apareció la muerte. Apareció la muerte, ¿no? Sonriendo, pero la muerte. Y bueno, y se fue. Se puso seria y se fue. Y ahí pasó lo del accidente, ¿no? Tomó el bus para ir a su casa como todos los días. Y la torturaron en el hospital. Sí, sí, porque te enchufan, te ponen los cables, te ponen, te sacan esto, te ponen lo otro, te aguantó todo, pero no sobrevivió, parece. Según lo que dice, ¿no? No volvió. No volvió al bar. Viste que existen esos personajes que a veces ni hablas con ellos, ¿no? Pero son encuentros, son encuentros que se producen en el silencio, en la mirada se producen. Llegás y ves en el bar todos los parroquianos aquella esta que se sentaba en la mesa en el mismo lugar a esa misma hora después de las clases, ¿no? Y se tiraba las cartas. Bueno, un personaje más. Ok, pero que la muerte la pilló. Y sí. Bueno, yo tengo dos poemas buenísimos para leer hoy de Vivir en Madrid de Norma Menaza. Muy bien. El primero se te llama Atraco. 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 Relámpago. Un mundo de silencios interrumpido. Veloz la luz ha huido. Ya es el ayer. Soledad. Ya es el ayer. Soledad. Gritos pregonando el odio. Un disparo se hundió en la hendidura de mi boca y la noche dio su leche mojando los labios de los pobres con el botín robado. Una ciudad blanca de luz replegó su vigilancia y el brillo del acero avanzó hacia las sombras. Derribaron mi cuerpo de mujer en el asfalto y los que se acostaban desnudos asomaron su torso en las ventanas escubiendo saliva en los ojos de aquel que no esperaba nada. Era una raza establecida en las pendientes donde el poder del hombre se consumía en acciones desmedidas en hábitos violentos recorriendo inútiles caminos esa manía de andar hasta las orillas del terror hasta el hastío en el confín del mundo. Pueblos con alianzas disueltas y vendidos en subasta despreciada por la inflación del oro traficado. Noches con estremecimientos de hierros venidos de las cárceles sosteniendo tratados de amistad en los bordes de leyes escritas para ser violadas. Jóvenes envejecidos porque no había fortuna en qué confiar rostros avergonzados de tanta soledad arrastrando una vida de hospicios donde nunca hubo arenas desplazándose ni de ciertas cumbres donde entregarse al sabor del alma. Relámpago luz sin piedad anticipando el espanto manchas de sangre coagulada timiendo mi serena piel envolvieron los últimos colgajos de esa noche en la selva. Atraco Lo que no se puede mostrar Desnudeces Cuerpos de aires entrelazados Viajes por el país de las tardes y los asombrosos días de cantos destinados a extraños que dirán algo inútil de mis imaginaciones Visiones crudas volcadas en una realidad que se transforma Palabras que no se suman en candenciosas músicas porque quieren ser una sorpresa Agilidad que mueve las formas esclavas del espíritu Circunstancias de la vida que toman formas imprevistas y que algún orden me trastornan Quiero hablar de los hombres y hablo de la guerra Quiero hablar del amor y hablo de los pájaros Maravillas puestas en un lenguaje cotidiano la audacia de una sencillez que quisiera lograr y que no alcanzó Desnudeces ni infancia ni formación ni amores acontecimientos solos venidos de este mundo y arrojados fuera del mundo hacia otro mundo cuerpos invisibles a pesar de las luces y los espejos escenarios inventados recreando el universo saltando los fenómenos naturales las llamas convertidas en pasión humana la noche el viento y el agua para reproducir el amor y los colores de los sueños flores sombrías calle casi flores negras arrojadas en la calle para que un bailarín de gestos torpes y falsos juegue con sus sombras alargadas como todas las sombras sin remedio desnudeces entre la muchedumbre se bría algunas veces la ingenuidad abandona la tierra y el aire atraviesa las letras que se arremolinan sin dudar con la esperanza de conservar lo móvil un cuerpo fundido en otro cuerpo y todo es vano a pesar del intento de sacudir el polvo de semejante fusión el poema en una soledad emerge como si estuviese dirigido por el desborde de la belleza más allá de alguna verdad y vuelve a poner todo en cuestión y a responder sin saber cuál fue la circunstancia el recuerdo se transforma hay una acumulación de siglos que empujan y la edad de oro se transforma en un presente y la memoria se expande como una tiniebla atraviesa paredes disfruta de las ruinas de un pasado reina un olvido fundamental y queda la poesía liberada de entredichos sólo desnudeces ni líneas ni superficies ni volúmenes ni personajes ni sentimientos ni monumentos ni corazón ni cabeza ni aburrimiento ni belleza nada la destrucción es total se crea y se destruye nuevas formas buscan en el tiempo una nueva imagen se borran los reflejos personales soy la que habla y la que escucha al mismo tiempo una sola visión que me somete a una realidad que es otra que me devuelve viva hay un constante de venir por todas partes cierro los ojos y se abren las puertas de lo maravilloso más allá de lo comprensible todo encuentra su eco y quedo anonadada por lo que no se puede mostrar por lo invisible por ese movimiento perpetuo ese infinito buenísimo 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 sí bueno para hacer paralelismo con el cuento otro poema que se llama si hablar es la muerte no es hablar un cataclismo en la gramática y el lenguaje tiritando de frío enloqueció en el naufragio de la palabra muerte un ritual de vocablo sin sombra estalló en la aventura de aquella pasión en el espacio que rumoreó frases sin palabras cayendo en la hendidura que no suturó ningún relámpago el acróbata saltó cayendo de pie sobre la pista mágica arenas avanzando con sus olas sin vida donde agonizaba sin saber el último poeta todas las lenguas están muertas si no son si no son resucitadas por las risas por el ruido del río que corre sin destino estallando en la cítara del pecho si no se mojan en mares no nacidos para que hable con una voz llena de eclipses y distancias que desfonda en la noche la roca del insomnio y vuelve convertida en pájaro llamando a la mañana hay palabras que quieren arrastrar los cielos a la lengua y otras que atraen los tesoros del abismo y se descargan como vagones llenos de carbón de piedra sobre el alma que no saben si nunca eren el silencio un llano despoblado donde a veces habitan las palabras que vienen del silencio y traen la nostalgia de ser barro o nada un vértigo cayendo en la fragilidad de un sueño que observa con desprecio tu mueca de dolor y tu mirada de perro aullándole a la luna solo por ser un átomo desterrado con una ventana por la que te mira pero no mires con ojos engañosos mi doble catadura ni me injuries con la palabra muerte porque no puedes ver el mecanismo de mis desplazamientos ni la fábrica debajo del párpado donde el ángel yace desvanecido perdiendo la cordura pero todo lo mueve y hay tempestades dentro de una risa y agonías disueltas en una enfermedad de nubes y una inquietud de astros en los versos que hablan y hablan para espantar la muerte y protestar por la injusticia que quieres endilgarme porque hasta Dios me debe su existencia que bueno eh que bueno que poema que genial por la palabra lo nombro a Dios el humano pero me hizo pensar en algo pero que me hizo pensar en algo pero no me acuerdo pero todo lo mueve y hay tempestades dentro de una risa y agonías disueltas en una enfermedad de nubes y una inquietud de astros en los versos que hablan y hablan para espantar la muerte y protestar por la injusticia que quieres endilgarme porque hasta Dios me debe su existencia a eso me hizo recordar ese poema de Víctor Hugo que Víctor Hugo escribe un poema la epopeya del gusano y escribe como el gusano habla al humano y que le dice que pobre humano miserable que yo te voy a comer ¿no? más o menos después son cinco páginas de poema pero y después lo que es muy lindo es la respuesta del poeta al gusano como el poeta va a contestar no me hacía pensar en eso ahí como claro es desde la poesía ¿no? que es más fuerte que el gusano bueno muchas gracias Clemos muy bien muchas gracias a ti Norma seguimos entonces el próximo día muy bien que mantenemos el ritmo muy bien hasta ahorita adiós un abrazo a todos adiós saludos buena semana chao chao chau 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 Gracias por ver el video.